Saludito, mi cheta Por darle rienda suelta a mis antujos Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer y se lloran tus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Por no medidos pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota ¿Qué tal? ¿Qué tal se siente corazón? Ahora sí me he pegado ¡Qué caro! Por darle rienda suelta a mis antujos Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer y se lloran tus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo ¿Qué tal? ¿Qué tal se siente, corazón? Por no medir los pasos Que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota Con mi alma rota Con mi alma rota